buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un vídeo con el nuevo jefe bien que tenemos en la crisis de serioli el jefe se llama ya les digo torni es el nuevo jefe que estamos teniendo en lo que es la crisis de serioli en este vídeo pretendo traerles algunos consejos para poder ganarle hay habilidades que este nuevo jefe tiene que debemos tener cuidado y más o menos que os en esta guía pretendo mostrarles qué es lo que deben de hacer para poderlo vencer más fácilmente lo primero es tener un buen equipo con jugadores que sepan lo que hacen y eso es lo más adecuado de tener gente que sepa qué comandante es enviar y cómo cómo actuar ante cada una de las habilidades que este nuevo jefe nos estaría enviando primero que invitarlos a que se suscriban al canal del like y compartan el vídeo con una mayor cantidad de jugadores y sepan cómo vencerlo bien y lo tenga más fácil también tener jugadores con t5 facilita bastante las cosas bien vamos a leer alguna de sus habilidades tenemos la habilidad más importante de todos o sea de lo que viene a hacer todos estos tipos de jefe que viene a cesá que este que acabo de mostrar que se llama linaje real que lo que hace es que después de 480 segundos que nos dice 7 minutos 18 va bajando y cuando eso llegue a 0 nos va a estar causando 10.000 10.000 por ciento de daño prácticamente nos va a eliminar y nos va a mandar a casa esa es otra habilidad muy importante que tenemos que tener en cuenta que es la habilidad que si no me equivoco es fuerza de mil tormentas que tenemos que vencer al lugar que va a estar invocando y vamos a poder protegernos en ese escudo o salir fuera de la influencia de ese círculo que pueden estar observando allí que nos va a causar una enorme cantidad de daño es algo que tenemos tener en cuenta también lo que va a hacer va a estar quedando prácticamente inmóvil va a invocar a un lugar tenemos que matarlo y si nos matamos a ese lugar prácticamente el daño no o sea el daño que va a estar causándonos a todos nos va a bajar bastante la energía y no vamos a poder llegar al final que es así no me equivoco es la que yo le decía fuerza de mil tormenta que dice que cuando thorny esté a las tropas que él tiene estén al 75 o al 50% bien de su capacidad de las unidades que lleva bien pasar al modo trueno durante 30 segundos en este modo torno y no se puede mover o sea se queda quieto que lo que les decía se va a quedar quieto y móvil y lo que va a estar haciendo generando daño por supuesto factor de daño 2000 puntos y va a estar invocando a un lugar al cual tendremos que estar destruyendo para porque pueda invocarse ese escudo como ven allí invoco al lugar lo estamos atacando y fíjense en el daño que genera que quizás no es mucho pero lo genera bastante eso son dos mil veces cada vez que activa y ahí tenemos el escudo que nos protege y no nos casos no nos causaría ningún daño eso es algo que tenemos que tener también muy en cuenta con este jefe para poder avanzar lo bien tiene varias habilidades más por ejemplo rugido rompe tierra que dice que cuando lo atacan hay una probabilidad del 50% de provocar daño directo al atacante factor de daño 1200 estabilidad se puede activar una vez cada 15 segundos no son de las más importantes las que tenemos que tener en cuenta el fuerza de las mil tormenta la que es este linaje real y el fuego de santelmo son las que va a estar utilizando más seguido de este jefe y son muy peligrosas como les digo porque causa muchísimo daño y si no tenemos cuidado y no estamos con gente que sepa bien lo que tiene que hacer y que no tiene entre 5 a las de 5 son muy importantes porque le van a bajar prácticamente muy rápido la energía a este jefe y bueno da o sea si somos jugadores todos con t4 lo vamos a poder vencer igual pero tenemos que cuidarnos de esas habilidades como ya les decía de lo que es linaje real tenemos que estar constantemente controlando ese contador allí arriba este que está aquí bien eso lo tenemos que estar controlando constantemente porque cuando llega a cero prácticamente nos va a deshacer a destrozar y no vamos a poder hacer nada bien luego otra cosa que debemos tener en cuenta es esa habilidad que estaba allí bien que también nos va a generar muchísimo daño es el objetivo que le seleccionó al cual le va a estar generando ese daño que habíamos hablado y aquí esta otra también dura unos segundos pero son todas habilidades que causan daño y tenemos que tener cuidado y tenemos que estar pendientes de que nuestra energía no llega a cero ya le pasó a uno que prácticamente perdió y lo mandó para afuera bien aquí lo tenemos bien prácticamente le causó muchísimo daño aquí ven y se van acumulando en 4 en 6 o sea es como que se van acumulando y que genera muchísimo daño aquí están 10 en 12 fíjense son habilidades que tenemos que tener cuidado pero la principal es esta que tenemos que controlarla para que nos llegue a cero si llega a cero fuimos bien son cosas que tenemos que tener en cuenta ni bien aparezca al hogar tienen que ir y atacar al hogar no se centren en torgui porque va a ser en vano bien lo principal que tiene que hacer es ese lugar apareció bueno hay que ir a darle con todo bien yo aquí me centré en darle a torno y no debería haber hecho eso tendría que ir a haberle dado al hogar ha ayudado a espartano luna a bajar ese lugar para que se genera el escudo igual aquí medio raro porque aparecen varios igual ya aparece el escudo que nos protege pero no veo que genere muchísimo daño o al menos no se nota no sé qué ha pasado ahí quizás no funcionó bien la habilidad pero en teoría la habilidad dice eso bien que debería convocar a esos lugar generarnos daño y una vez que destruye de eliminemos al hogar invocar ese escudo en el cual podremos estar protegidos pero no se siguió medio raro ustedes como saben este comandante este nuevo es jefe es nuevo completamente nuevo y bueno puede tener algún error no se puede que no se esté aplicando al 100% pero está es algo a tener muy pero muy en cuenta igual esperaba más de este jefe pensé que iba a costar muchísimo más pero quizás es porque como les digo teníamos un buen equipo lo pudimos vencer prácticamente bastante fácil y no está en la mayor dificultad o sea no está en la dificultad peor porque yo estoy en 48 millones me falta para llegar a los 50 para que me deje participar en la en la como es la más difícil pero no sé si habrá sido por eso en parte también y que teníamos un buen equipo por supuesto pero me pareció que es más es bastante fácil o sea pensé que iba a ser más complicado vencerlo igual como le digo si están pendientes de estas habilidades y si 100 estos pequeños consejos bien lo van a poder vencer prácticamente bastante rápido o sea generarle muchísimo daño el estar pendiente de esas habilidades cuando aparezca al hogar matarlo y esconderse en el escudo prácticamente para que no nos genere daño y bueno tener cuidado con cada una de esas habilidades bien así bien por ejemplo que hay dos acumuladas aquí que generarían bastante daños pero bueno son cosas a tener en cuenta habrá que ver con más pruebas a medida que el evento vaya avanzando y este comandante siga este jefe nuevo sigue apareciendo y esto también está bueno el que agreguen ahora quién fue el que más daño causó o sea el jugador con mayor puntaje puntaje deberían de dar una recompensa extra por esto quizás sería bueno ya que por ahora o sea todos obtenemos los 1500 de esos créditos los cofres todo prácticamente igual no hace mucha diferencia quizás estaría bueno que en el día de mañana agregarán una recompensa extra para el mejor jugador el que haya causado más daño y lo hagan un poco más competitivo también más en o sea ahora a continuación estaremos mostrando la clasificación que no tiene ningún sentido acá la tienda lo que pueden comprar yo en este momento estoy comprando las esculturas de que irá para tratar de maxear esta comandante y bueno veremos qué hacemos con ella para probarla y ver qué tan efectiva es en estos eventos tanto en la crisis de serioli como las baladas de yang y el asalto a serioli también veremos qué tal es bien se supone que es mejor pero vamos a ver es algo a tener en cuenta aquí las clasificaciones que estaría bueno que alguien también pusieran recompensas en algún momento de recompensas extra fíjese que prácticamente la vención bastante rápida o sea obvio que son ballenas con todas t5 con excelentes comandantes completamente desmaxeados muchos de ellos pero bueno estaría bueno que esta clasificación fuera más competitiva y que dieran recompensas esperemos que lo pongan en un futuro no muy lejano que agreguen algo así de recompensas extra por clasificar por ser los mejores y bueno aquí como ven pesadilla porque no cumplo con los requisitos de los 50 millones que pedía para participar en infierno pero bueno no tampoco es tan malo bien o sea aquí estaremos viendo prácticamente las habilidades que les decía de el nuevo jefe que se agregó últimamente que ahí pueden ver linaje real bueno 480 segundos 10.000 por ciento eso es enorme tienen que tener muchísimo cuidado y el fuego de santelmo una de las habilidades bueno por supuesto que están las otras daño directo a todos los enemigos en un área con el abanico es una de las que usa más seguido factor de daño 2000 puntos la velocidad de marcha de todos los objetivos que sufran daño de estabilidad disminuye y bueno todas las que ya hemos nombrado eso lo pueden también ver ustedes cada vez más a detalle leerlo en la en el mismo evento y espero que les haya gustado que les haya servido si es así suscríbanse al canal den like y compartan para ello una mayor cantidad de jugadores nos estamos viendo próximamente muchísimas gracias por todo esto fue otro vídeo otra guía de deca gamers espero que les sirva